Este es un informe especial. La cabeza ha sido ingresado a una clínica privada aquí en el sector de la granja, como ustedes pueden apreciar ya la seguridad aquí es extrema en este lugar donde estamos ubicados y que ha sido trasladado hasta aquí este sector Don Melvin Oyuela Aguilar, un dirigente del partido nacional que hace unos minutos atrás o que horas atrás fue herido de bala en el sector de Comayagüela, una zona identificada ahí como el sector de la Australia, el sector de la nueva Australia, sector 4, Montes de los Olivos, sector 4 de Montes de los Olivos donde fue herido directamente donde fue herido este dirigente del partido nacional Don Melvin Oyuela Aguilar, una persona dedicada a su trabajo como educador y por supuesto como dirigente del partido nacional. Esta clínica privada, este centro médico aquí en el sector de la granja ha sido ingresado, los médicos están trabajando, están haciendo todo lo humanamente posible, lo que está en sus manos para salvarle la vida a este dirigente del partido nacional. Mientras está el tiempo siguen llegando algunas dirigentes del partido que van directamente a la lobby, a la emergencia de este centro médico y también más refuerzo policial aquí en este sector. Don Melvin Oyuela Aguilar, que fue herido de bala en el sector de Comayagüela, en los Montes de los Olivos, sector 4, está ingresado aquí en este centro médico en el sector de la granja donde recibe las atenciones médicas. Rogamos a Dios, pedimos a nuestro creador del universo, que sea él, que sea él el que ilumine a los médicos para que le puedan salvar la vida a este dirigente, porque según nos informaron, las heridas son de gravedad, pero para Dios no hay nada imposible. Compañeros, nuestro informe a esta hora del día, junto a Alan Francisco, el Paco Velázquez, retorno con ustedes al control principal de Able como habla Televisión Digital.